Y nosotros en nuestra liturgia tenemos solamente dos adoraciones en el sentido figurado, dos actividades, la adoración de la Santa Cruz y la adoración del niño, todo referido a Dios, porque Jesús es Dios hecho hombre. Entonces adoramos a Dios y no a las imágenes y las personas. Y por eso la exaltación de la cruz nos recuerda también, como dice el Evangelio de hoy, que tenemos que ser iluminados por esa palabra que el mismo Jesús ha manifestado en el Evangelio y tenemos que ser iluminados por ese hecho de Jesús que entregó su vida en la cruz para que nosotros seamos liberados del pecado. Y liberados del pecado adquiramos vida y vida eterna. No vida temporal hasta los 90 o 100 años, sino vida eterna. Por eso el Señor nos invita a abrazar la cruz. El que quiera seguirme tome su cruz y me siga. Y el que pierde su vida por mí la salvará. En cambio el que la guarda para sí mismo la perderá. Por eso hoy día, celebrando esta festividad de la exaltación de la Santa Cruz, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de reconocer el infinito amor que Dios nos tiene. Primero se revela como Dios Padre Todopoderoso. Luego asume nuestra condición humana y se revela como el Hijo, la palabra que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y tan fuerte es su amor que entrega su vida para que nosotros tengamos el camino libre a la vida eterna. Y por último, nos infunde su Espíritu luego de la muerte y la resurrección para que nosotros tengamos esa luz y podamos caminar no en las tinieblas, sino como hijos de la luz. Que así sea.